Ok, ¿Para donde fue? ¿Para donde fue Scorpio? Aquí está atrás Ya está, ya está ¿Se fue? Si, ya está ¡No! ¡Feshirt! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Se salvó! ¡Muy bien! ¡Me lo llevé! ¡24, 23! ¡Vamos por ese toro! ¡Vamos piojo! ¡Que no te vayas a reventar! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nos vamos a aventar una partida con mi carnal y piojo loco, loco y atrabancado! ¡Vamos a ver si se la rifa! Ok, ¡ah! Muy bien, vamos a... Comenzar con... ...con Scorpion Vamos a ver qué tal nos da Con robar el escorpión Uy, Ares Yo soy de la vieja escuela Con puro Ares ¿Eres de la vieja escuela? No, piojo loco Estoy muy desactualizado Te dejé un año el juego y ni así avanzaste Muy bien Le bajé tanto Pero aún así se la rifa piojo loco con ese Ares ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, vamos a ver... ¡Qué rollo trae el módulo brincolín! ¡Sí! Se vio raro, ¿no? ¡Oh! ¡Con razón! En una de las partidas se me figuró como un Arturito Preguntó... Preguntó... ¡Brincó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que brincó! ¡Ya dije, qué rollo! ¿A poco los Titanes ya tienen módulo saltarín? ¡Mira el mini Arturito! ¡Mira nomás dónde está ese Wailar! ¡Qué pinche Wailar normal! ¡Qué patrón! ¡Qué patrón! ¡Se ve chido! ¡Eh! La calidad de cómo se ve el agua del perrón! Ok, vamos por ese escorpión Se quería pasar de gandalla Ahorita lo aventamos ¡Ah, la puta mira! ¡Qué riones! ¡La mira, la mira! Ok, vamos a... Darte con el Aoyun Aún sigues vivo con el Ares Piojo Escondido que no Escondido, pero aún sigues vivo Ok, vamos a... Vamos a ver qué agarramos por acá Ok, espera un tantito Que se le quite eso No tal es escorpión ¡Muere, muere! Puta venga, no lo puede matar ¡No! ¡Me quedé sin carga! ¡Lo podía haber reventado! Bueno, se salvó Por esta vez se ha salvado Pídele gracias a Pixony que te salvaste O al Dios Cossack ¡Me mató! ¡Me mató! Hay un... Con sus... Con sus piedras ¡Oh sí! Sí, ese se llama... Ok... ¿Se va a dejar venir este escorpión? Jesse me trae sus piedras Se va a dejar venir el escorpión Ya que caiga se va a dejar venir Ahorita viene A ver... Tiene que caer por acá ese escorpión Aquí... Agüiwis, Agüiwis, Agüiwis Agüiwis ¡Oh! Se salvó Se salvó Se salvó... Se ha salvado nuevamente Gracias al Dios Cossack Al Matador 17 1785 me parece Matador Ok, vamos a ver este Voy a quedarme con... Voy a quedarme con... ¡Oh no! Ya se llevaron el escorpión De acá el chavo Otro escorpión Y se va a la ver... Vamos a ver si yo... No es bueno estar el caso Ahí chavo... Tiro, 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 tiro Tiro, tiro Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien No lo robé los kills No, yo no lo robé los kills No, yo no lo robé los kills Así como los agarro así mismo Los hago polvo Jajaja No me di cuenta Creo que sí te lo robé Es que me traje mi tapa A ver, qué rollo Dije que no ¡Cerno amigo! Vamos, 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 vamos Vamos a reventar este tapa de la tacha voladora Antes de que agarre vuelo Ahí está, muy bien No! Se salvó por 20 metros Uy, vamos a quedarnos por acá Porque las hidras están llegando Con todo, con todo lo que venga Potente, potente Muy bien, 13, 14 No, las hidras me van a terminar reventando Ok, vamos a agarrar vuelo Ok, espera por acá Vamos a empatados Las hidras me van a reventar No, me reventó Que ni pedo, me reventó Vamos a llevar al avioncito Vamos a ir al avioncito Ahorita el labiochito va a remontar La mira, Big Sonic La mira A ver, a ver, a ver Ahí está, ya fue Cúbrete Con el Lades ¿Puedo traer el Limitado o qué? Sin Limite ¿O sí? El Morta Gurt Creo que es el LAD A ver, vamos a ver si podemos bajarle a ti Sí, trae el Limite Muy bien Ya le bajamos una buena cantidad de vida Ha de ser la habilidad de su drone o de su piloto Es demasiado, ¿no? ¿No te la acabas? Es la habilidad del piloto Potente, potente Vamos a ver ese ADES Hola, se está en casa Vamos a ver ¿Qué pasamos para acá? Vamos a darle a este Muy bien 19-21 nos va ganando Ahorita le voy a dar ese ADES Cuidado, cuidado con el Ardurito Aquí le vamos a dar Una descarga Ah, se van a llevar a ese aliado No, no, no Es que los aliados se entregan muy fácil No hay forma de cómo ganar Están corriendo con los comandos Vamos, un toque nomás Vamos, un toque nomás Vamos, vamos Un toque nomás Ese en Odense A la izquierda 21-25 Aún queda Un minuto 40 40 Y con todo este Nodense Potente, potente Los aliados Ayudaciones de lado derecho he hecho necesito reventar el escudo de este arturito tiene potente, potente, potente uy uy uy, esto es tremendo potente, ni pedo, me voy a tener que entregar ¿me llevaron? si, ya me llevaron ok, vamos a llevar a Natasha Valdor vamos a dejar ninguna carga ok, vamos a elevarnos vamos a darle con todo, con todo, con todo, con todo que se ve el poder de tu comande a ver, a ver, no, no se ve el poder a ver ok, vamos a usar el Space Shift vamos, vamos, vamos vamos a montar los aliados ¡apoyación! ¡me amo! ¡gracias a tu porra! ¡me la llevó! ¡jaja! me mandó a Lysiano a Terrain perdón, que no es el caso de... ok ok vamos a LS no, ya no se pudo perdimos vamos a ver si nos hicimos, por lo menos el milloncito si, es un milloncito jajaja ¡oh damn! ¡cuatro millones! ¡cuatro milloncito! 2.5 millones, piojo loco, no estuvo tan mal excelente el de las sidras el de las sidras el de las sidras el de las sidras fue el que se las reformó ok vamos a otra partida aún queda la última partida para para tener buff ok vamos a ver un mapa muy grande espiritual abc abc vamos a caer en en A vamos 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 ahí está ¡huga! potete potete me equivoqué enemigo jajaja mire potete es el enemigo viene con todo sin miedo sin miedo al éxito sin miedo al éxito otra vez hace rato no viene viene con todo viene con todo te destrozo te fue a buscar piojo ¿te viste? hace rato igual me atopo hace rato ¿sí? sí me atopo cara a cara vamos cara a cara con mi escorpión mira mira como cara a cara sin miedo al éxito entiendeme 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 ya pegó el asta viene con todo viene furioso no no que poder tiene ese miniaturito se están dejando pegar todos todos si en el terreno que pedo que está pasando se dejaron venir con todo viene furioso se dejaron venir los escorpiones se dejaron venir los escorpiones es que vamos a caer con ti a ver vamos a darle a este no pego al asta vamos a ver si puede entrar este joder viene con todo viene potente con todo si hubiera podido ir allá porque están todos saliendo pues no no se puede tener está muy oxidado hasta arriba vamos a ver si podemos entrar este ahí está vamos a ver si podemos llevar ese pato un pato sin pata no? jajaja pato sin pata ufff casi me lo llevo pero vamos a llevar a a Jun no tan patente imposible viene con todo no 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 se puede no se como brinca se voy a mirar vamos a ver tanto podemos hacer Se pasó de largo Alastan, muy bien pegó alastan Ese pato anda absorbando Casi, casi, casi 8.12 Me reventaron Vamos a ver, a ver Vamos a caer en este lado Que no la vio a mi El avión Vamos a darle Está enfocando a mi Denle, 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 Arturito A pesar de que nos estaban aplastando Vamos, casi iguales Vamos a ver, Artur que está ahí Curta y vio que se va a acercar ahí El mini Arturito Va por todo Déjame, dale mejor al Artur Va, va, mini Arturito Va por ti, va por ti Va por mi Va por mi A por ti Ahorita me lo llevo el güey Está con todo Bien potente Ya que pega el astan Ahí está, ya fui Vamos a ver si podemos llevar este FURI Se escondió, se escondió Vamos a darle este Otro toque No, activó FURI No, activó FURI No, activó FURI No, activó FURI Ya, run Se lo llevo Se lo llevó que rollo, yo he estado agarrando vuelo a Natasha joder, me cogelo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo me revento, ok vamos a sacar a Natasha Obrador con el mejor drone kill, 19-20 vamos bien viejo loco remontada épica remontada épica, no dejes que te maten trata de cuidarlo lo mejor que se puede hacer en Natasha Obrador que nos puede ayudar para remontar se dejó venir esa Yomin si viene contra mi vamos a ver esto voy a tratar de acercarlo un poquito trató de acercarlo en el momento que se pueda ahora me puedo acercar a ver a ver ok vale a ti ok rayos 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 está reparando 20-21 vamos bien eso es todo el aliado que trae Nodens apóyalo al Nodens eso es todo voy a acercarme lo mejor que se pueda voy a ver que puedo hacer 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 atrás de ti hay un escorpión si que me trabó la tecla yo estaba en otro lado no no pude llevármelo no lo que hago fue shift al que no lo necesitaba pero necesitaba cuidar este robot vamos a ver vamos a ver es Nodens digo es un escorpión el pistol me parece que es un escorpión el pistol si ahorita muy bien muy bien ok vamos a elevarnos no creo que no malos cálculos no malos cálculos visto se va a dejar venir con todo se va a dejar venir con todo viene con todo vamos aquí lo estamos esperando creo que no se anima no se anima dijo mi compadre a los vergasos a la verga a los vergasos ok vamos a ver abuelo ok para donde fue para donde fue este corte ya esta ya esta se fue? si ya esta no space shift vamos vamos no se salvó muy bien me lo lleve 24 23 vamos vamos piojo que no te vayas a reventar que no te revientes que la tenemos de ganar ok voy a agarrarlo muy bien 25 23 excelente este cabrón esta victoria si estuvo estuvo difícil pero aun asi nos la rifamos si o no piojo loco no manches 2.7 millones bueno queda en segundo lugar no esta nada mal el tercero porque el otro que quedó en tercer lugar se hizo 3.3 no se porque quedó el tercero porque hizo menos kills se lo paso escondido el ultimo no se porque hizo tanto daño el ultimo definitivamente que nadie lo va a alcanzar con esa cantidad de daño que hizo muy buena parte del piojo loco pues ahora es la hora de ir a descansar un poquito un poquito mañana pero otro día